en el vídeo anterior habíamos visto cómo diseñar cajas como la que vemos aquí en pantalla ahora vamos a ver cómo podemos utilizar el elemento multimedia llamado test del cual por ahora lo que hemos hecho es poner títulos párrafos listas y alguna que o alguno que otro es estilo que nos permite cambiar colores al texto cambiar tamaños etcétera aquí al lado izquierdo observamos las intervenciones que hemos hecho ya habíamos visto cómo en el cuerpo el documento podíamos cambiar algunas cosas lo dejamos estar como estaba también para el caso de párrafos y encabezados la alineación a la izquierda como lo vemos acá cambiar tamaño de la letra y el color en las listas y habíamos advertido cómo cambiar también el color cuando el libro está en modo oscuro aquí tenemos las cajas esta cajita que vemos aquí al lado derecho está diseñada con esta caja 2 en la cual vamos a hacer una intervención adicional ustedes pueden observar aquí las márgenes internas que hemos configurado con el estilo padding con 15 pixeles sin embargo en la parte de abajo se ve un espacio algo considerable que tiene que ver con la etiqueta párrafo que sumado a estos 15 pixeles nos da este espacio podemos modificarlo poniendo un padding especial para la parte inferior o sea para botón le vamos a decir que sea nada más 5 pixeles y observen como en la caja al actualizar se nos reduce ese espacio en la parte inferior bueno esa era la intervención adicional que queríamos hacer y ahora lo que vamos a hacer es incluir algunos elementos en el texto que son frecuentes cuando estamos diseñando un documento una revista o un libro por ejemplo este párrafo que está acá había una vez una dulce niña que quería por ejemplo este párrafo que está acá lo podemos poner como una cita textual de la siguiente manera voy a ir aquí al índez aquí tengo ese párrafo párrafo había una vez es para eso se utiliza una clase que es la clase note o nota el pie de página la cual lo escribimos de esta manera o sea al inicio de la etiqueta párrafo ponemos una clase que se llama nota al hacer eso observen lo que ocurriría nos lo deja con un texto especial un tamaño más pequeño sangrado a la derecha y el libro está configurado para poner esta línea azul vertical indicando que allí hay una nota al pie de página sin embargo también podemos intervenir esa clase que es lo que vamos a hacer acá vamos a intervenir la clase note la cual por defecto tiene esta configuración que estoy copiando acá un borde a la izquierda que es lo que estamos viendo en este momento con un grosor de 4 píxeles sólido el borde sólido y esto que ustedes ven acá es el color una manera de capturar el color definido en el archivo de estilos inicial el style css es poniendo esta expresión que la cual significa que va a utilizar la variable llamada note se escribe con estos dos guiones y su color incluso si pusiéramos acá h1 nos capturaría el color de h1 para esta barra observemos lo que ocurre es un color digamos un azul un poco diferente si en lugar de h1 pusiéramos h2 nos pondría el color que vemos acá para el nivel 2 observemos lo que ocurre nos pondría el color para los títulos de nivel 2 observemos lo que ocurre queda con este mismo color o podríamos poner el color que quisiéramos por ejemplo un naranja la barrita quedaría de color naranja y en modo oscuro no se vería mal otros quizá no les guste poner la barra entonces en lugar de 4 píxeles podemos poner 0, 0 píxeles y de esa manera no tendríamos la barra entonces aquí podemos configurar como queramos nuestra nota textual quizá alguno no les gusta esta sangría quisieran una sangría un poco más grande entonces para ello utilizamos un margen a la izquierda por ejemplo 40 píxeles entonces vemos queda mejor así quizá otro quisiera también hacer lo mismo al lado derecho con 40 píxeles ya cada cual diseña el libro a su gusto obviamente observen que lo tenemos justificado no lo tenemos justificado a la derecha habrán otros que quisieran tener esa justificación la cual se escribe así o simplemente borrar este estilo y por defecto es justificado y nos aparecería de esta manera pero ya cada cual va configurando la clase nota para los que estén haciendo un libro de investigación pues habrán unas normas por ejemplo no utilizar este margen al lado derecho y dejarlo con esta sangría de 40 píxeles se ve bien para el caso de la norma APA pensaremos que con 40 píxeles es suficiente y no poner sangría al lado derecho por ahora dejémoslo así cada cual insisto diseña su libro con estos elementos de texto que quieran otro elemento fundamental son las notas al pie de página esta es una cita textual ahora vamos a poner una nota al pie de página acá en esta caja voy a regresar al index y donde tenemos los tres cerditos por ejemplo esta frase quisiéramos que fuera una nota al pie de página entonces para ello se utiliza otra clase y la vamos a incluir en una etiqueta spam recuerden que la etiqueta spam es neutra pero cuando le decimos que tiene una clase ya va a tener una configuración especial vamos a decir que es una nota también pero al pie de página eso se escribe de esta manera footnote y todo este texto lo vamos a llevar a este spam obviamente debemos cerrar la etiqueta spam al guardar y al actualizar observemos que el texto que estaba acá ya quedó en una nota al pie de página entonces por ahora hemos aprendido dos cosas como poner una cita textual como configurar esa cita textual y una nota al pie de página hay algunos que al diseñar un libro les gusta mucho que los párragos tengan también una sangría en la primera línea eso se puede hacer por ejemplo lo vamos a hacer para los párragos nada más escribiendo el siguiente estilo text indent o sea vamos a indentar el párrago podríamos ponerle 35 píxeles por ejemplo y observen que el inicio de cada párrago tendría esta configuración observen podríamos dejar los 40 píxeles si lo desean y es otro estilo hay algunos que les gusta que los párragos tengan esta sangría al inicio algo más que solemos usar en nuestros textos es poner una referencia biográfica o una cibergrafía como por ejemplo para esta cita textual la cual lo vamos a hacer de la siguiente manera antes al terminar vamos a poner entre paréntesis el enlace a la página donde desde donde copiamos este texto para ello se utiliza la etiqueta A observen que la abro y la cierro siempre cuidadosos en eso y en la etiqueta A le vamos a decir que hay una referencia la cual se escribe de esta manera al cierre y entre comillas pegamos el enlace a la página donde se encuentra el texto que lo estoy haciendo de esta manera y dentro de la etiqueta A vamos a poner nuevamente esta aunque lo podríamos hacer recortado aquí lo que estamos diciendo es que la puente o el origen del texto se encuentra en Wikipedia podríamos escribirlo completo pero el usuario enseguida lo vamos a ver cuando haga clic lo va a llevar al Wikipedia y en el sitio concreto donde se encuentra el texto algo importante que hay que hacer pero para que lo entiendan voy a guardar y voy a actualizar acá entonces observen que aquí tenemos la cita textual y entre paréntesis el hiperenlace si yo le hago clic observen lo que va a ocurrir me envía a donde está el texto de Caperucita Roja pero ocurrió algo y es que desapareció mi libro tendría que regresarme haciendo clic acá y algo que podemos hacer para evitar eso es aquí donde está la referencia después de la referencia poner un destino o sea donde va a abrir la referencia le vamos a decir que este target es igual y entre comillas ponemos lo siguiente guión bajo blanco eso significa que lo va a abrir en una página blanca en blanco una página aparte entonces al hacer esto observe lo que ocurre cuando hago clic acá me lo abre en una nueva pestaña puedo cerrarla y continuar observando mi libro entonces es una manera de poner hiperenlaces repito nuevamente como se hace con una etiqueta a la cual abrimos y dentro de ella ponemos la referencia el enlace donde se encuentra la información agregamos un destino que significa una pestaña aparte dentro de la etiqueta a ponemos el texto que nos interesa puede ser el nombre de un autor el enlace de una página el nombre de una web tal como decimos acá pero quizá nos interesa en lugar de poner un hiperenlace como acá poner la bibliografía el libro está diseñado como para que pongamos ese tipo de bibliografía lo cual he hecho aquí en otra página por ejemplo acá en referencias esas referencias las puedo poner de esta manera con etiqueta bit item o sea item bibliográfico bit abro y cierro y pongo un identificador que es el que me va a permitir saber cuál es la referencia id igual y aquí ponen ustedes lo que quieran yo he puesto referencia 1 pero pueden poner cualquier cosa por ejemplo bibliografía 1 bit 1 el nombre ustedes lo definen y luego de acuerdo a la norma que estén usando ponen la referencia bibliográfica en este caso estoy poniendo Rivera los nombres abreviados como está acá el año en este caso se trata de un libro que va en cursiva en itálica la editorial si lo desean las páginas en el caso de un libro pero cada uno tiene libertad de escribir su referencia bibliográfica hay algunos que escriben completo Juan Guillermo Rivera dejan el año para el final el caso es que es mi libro y mi libro yo lo diseño a mi manera obviamente si se trata de un libro de investigación pues habrá que seguir una norma muy bien ya lo tengo referenciado acá en una página por allá al final siempre tengan esa página a la mano dejan la siempre al final y van alimentando sus referencias por ejemplo si hay otra referencia bibliográfica es decir no copiar esta y esta sería la referencia 2 y aquí escribo el título del libro del artículo de lo que necesiten por ejemplo vamos a suponer que aquí tengo a un señor Chaplin que tiene un libro que también se llama mi pandemia un artículo que se llama también mi pandemia el cual se encuentra en el siguiente journal lo colocamos en cursiva voy a inventarme cualquier cosa y lo dejamos así cerramos la cursiva digamos que el 2022 es el volumen 3 número 2 y las páginas por decir cualquier cosa 3 a 25 muy bien entonces es una manera miremos como quedaría esa bibliografía o esas referencias bibliográficas quedaría de esta manera la primera es esta la segunda es esta que es un artículo el primero es un un libro y como lo referenciamos acá por ejemplo lo vamos a incluir aquí donde dice San Petersburgo supongamos que eso está allí entonces para ello nos vamos al texto San Petersburgo lo encontramos acá en esta parte y allí vamos a escribir lo siguiente el virred luego le decimos que el identificador de la referencia es igual lo hemos llamado BIP1 entre conillas cierro y cierro la etiqueta BIP referencia si ustedes utilizan referencias bibliográficas pues tengan a la mano en un en un blog de notas este código simplemente es ir cambiando la referencia BIP1 BIP2 BIP2 BIP3 algunos lo ponen con los apellidos bueno como quieran aquí guardamos y observemos como se presenta en el texto aquí nos apareció es esto es muy usual en la norma Vancouver por ejemplo si yo hago click acá en la parte de arriba me aparece la referencia es con esto luego tenemos un nuevo elemento usual en algunos textos como poner la referencia bibliográfica según alguna norma y finalmente vamos a agregar lo siguiente en la próxima página a veces solemos poner algunos enunciados o algunos títulos especiales por ejemplo en el caso de matemáticas ejercicio ejemplo lema teorema o en otro tipo de textos poner una nota nota 1 nota 2 nota 3 o definición 1 definición 2 entonces hay una forma de incluir ese tipo de elementos lo vamos a hacer con una etiqueta DIP y utilizando la siguiente clase esa clase se llama NUM BLOCK es un bloque que va a venir numerado y si lo deseo le puedo poner un texto inicial que lo vamos a hacer con este prefijo por ejemplo ejemplo cerramos y escribimos lo que queremos poner allí yo voy a poner lo siguiente tal como lo cabe decir lo siguiente y cierro el bloque y miremos que es lo que hace eso vamos a actualizar como lo pusimos en la página siguiente nos lo pone así ejemplo 1 1 lo siguiente es que yo no quiero que sea ejemplo que sea una definición definición y nos aparece de esta manera observen que al igual que la nota textual nos aparece una barrita en este caso es de un color distinto nos aparece en cursiva el título del bloque definición ejemplo ejercicio nota que también podemos configurar acá eso es lo que vamos a hacer en mis estilos ya habíamos hecho la configuración de nota ahora vamos a hacer la configuración ahora vamos a hacer la configuración del el el num block muy similar como lo hicimos con nota y lo que vamos a decir es que el borde es de otro color por ejemplo nuevamente el naranja para no demorarnos lo he copiado bueno bueno no nos apareció la rayita porque aquí lo teníamos en cero incluso podríamos ponerle un valor más pequeño y nos quedaría la rayita de esta manera pero personalmente yo prefiero dejarlo en cero y que las definiciones me aparezcan de esta forma bueno eso es algo que podemos poner adicionalmente puedo cambiar el tamaño de la letra y como quito esta cursiva si no me gusta la cursiva entonces hacemos algo similar nuevamente en un block le agregamos con guion bajo el prefijo para indicar que vamos a modificar ese estilo lo que vamos a hacer acá por ejemplo algo que podemos utilizar es un estilo llamado on weight el que tenemos acá en este momento lo tenemos allá en negrita o en negrilla que es como está apareciendo en esta parte en negrilla pero lo podríamos poner por ejemplo normal aquí lo tenemos el estilo de la fuente que lo tenemos en cursiva le vamos a decir también que es normal pero sabemos que ya dejó de tener el estilo en itálica mejor pero en cuanto al peso de la fuente si lo podríamos llamar así dejarlo en negrilla se ve mucho mejor incluso algunos pueden cambiar el color decirle que le gusta más en color rojo hay algunos que son muy tradicionales y le gusta tener estos títulos así esto tiene una numeración automática que depende del capítulo que es la definición 1 del capítulo 1 otra definición que incorporemos aparecerá 1 o 2 o si usted en el capítulo 2 2 1 entonces con esto terminamos todos los elementos que podemos incorporar en un texto que rápidamente repito citas textuales modificando la línea vertical que está acá poniéndole sangría intentando el texto para todos los párrafos nota al pie de página como lo vimos acá enlaces, hiper enlaces referencias bibliográficas es todo lo que hemos visto tengan todos esos elementos a la mano y de esa manera terminamos con el elemento multimedia que hemos llamado test hasta pronto hasta pronto hasta pronto